Hola a todas las guerreras de paz de Girls Camera Action. Soy Mari, del Grupo Chambao, y quiero que contéis con mi apoyo y mi energía. Os aseguro que la vida es maravillosa. Nos puede llevar a conocer personas y lugares únicos, a conocernos interiormente y disfrutar de las cualidades que cada una tenemos. Para ello debemos tratar de conocernos, de respetarnos y que nos respeten. Debemos buscar apoyo y ser valientes, buscar la armonía y la confianza dentro de cada una de nosotras. Os mando un abrazo gigante y os deseo siempre lo mejor, siempre.